Nos vemos un ratito en el salón, con el pantalón y su hermosa bola Trae a mis amigos en mi casa también, ya verás que todos ellos la abusaron y se vieron ya A ver, 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 a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver...